¿Qué onda borros? ¿Cómo están? Es una gran manera de obtener más reconocimiento Y te volverá parte importante de la comunidad de YouTube Muchas personas se han vuelto famosas de esta forma Y espero que yo lograse a llegar a ser una de esas cosas ¿Ven a hacer un video con mis sitios públicas? Wow, sería genial, no hay que perder la esperanza Algo muy importante para que todos ustedes regresen al canal Debo hacer videos los días que dije De ser posible tratar de hacer lo mejor para ustedes Y sobre todo para no decepcionarnos Y les tengo unos consejos para que no les llegue a pasar lo que me pasó a mí Bueno, lo primero, practica mucho y nunca aguando en estos sueños, ¿vale? Pues mira esto, me llegó a pasar a mí a una vez Y pues lo que consiste es no te vuelvas egoísta Sé tú mismo si vas a mostrarle al mundo quién eres Solo recuerda que esto no sucede desde la mañana a la noche Dale tiempo incluso para colaborar con otros YouTubers Y por llegar a ser lo famoso Y amigos, espero que les haya gustado Recuerden que pueden dejar su like y tu suscripción Y no olvides compartirlo en tus redes sociales Aquí les dejo mis redes sociales Adiós